La lluvia en el cristal conversa con tu ausencia Y hoy descubre que me faltas al cenar Las flores del jardín añoran tu ternura Y el agua de tu risa al despertar La luna se quiere enamorar Y sale por el mundo alumbrando los caminos Por donde el destino te quiso llevar Cuéntale a la luna la verdad, dile a donde vas Si ya tienes compañía o si sufres todavía La luna fue también testigo del silencio Que nos dejó sin alas y sin fe La luna sabe bien que desde que te fuiste No viene mariposa esa jazmín La luna me quiso consolar Me dijo que te ha visto y que hay hoguera y hay espinos Que sueñas conmigo y miras atrás Cuéntale a la luna la verdad, dile a donde vas Si ya tienes compañía o si sufres todavía Cuéntale a la luna la verdad, cuéntale a la luna la verdad Cuéntale a la luna la verdad, dile a donde vas Cuéntale a la luna, dile que vendrás Luna, lunita, luna, lunera, cascabelera Dime por favor cuándo viene ella Cuéntale a la luna, dile que vendrás Cuéntale, háblale, cántale Dile que vendrás Cuéntale a la luna, dile que vendrás Cuéntale a la luna la verdad La luna sabe ya lo que tú y yo sabemos Volverás, volverás, volverás ¡Gracias! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.